¡Suscríbete al canal! 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 A ver si me van a echar la peta, ya lo que me ha faltado. A ver si me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta. A ver si me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta. A ver si me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta. A ver si me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta, ya lo que me van a echar la peta. Se pega muy muy rápido, incluso las pinzas me las ha dejado llenas de mierdecilla del acuario, porque se pega, incluso se pegaba la propia pinza. O sea, es muy difícil hacerlo si no lo haces rápido. Y como veis, aparte de mallas y todo eso, fijaos que esta es otra planta que compre el otro día en la tienda de peces. La compre in vitro y fijaos que pasada. Y esto está sin pegar, sin pegar, sin poner absolutamente nada. Simplemente encajándola un tronco sobre otro y mirad, ya está echando por ahí abajo. Como veis, ya está echando, o sea, increíble. Y esta planta me encanta. Y puse esta, puse esa de atrás, puse esta de aquí, ¿vale? Esa de ahí. Esta de aquí, que veis. Sin pegar ni nada, me ha resistido. Y otra que se me escapó, que es la que está por allí, que la he pegado. La he aprovechado y la he pegado para ver qué tal.